Los castigos de los tres hermanos torturados por sus padres, desde palizas frecuentes hasta estrangulamientos Con una frialdad aterradora y esposados de pies y manos, David y Louise Turpin, se han declarado inocentes de secuestrar a sus 13 hijos, de entre 12 y 29 años, en la Casa de los Horrores de California Se enfrentan a 94 años de cárcel y a un total de 38 cargos, la mayoría por torturar y maltratar durante años a sus propios hijos Según el fiscal del caso, los castigos iban desde palizas frecuentes hasta estrangulamientos Si se lavaban las manos por encima de las muñecas, les castigaban por malgastar el agua y les encadenaban Solo podían docharse una vez al año y no veían la luz del sol porque dormían de día Los niños no saben lo que es una medicina o un policía El fiscal ha hecho hincapié en la crueldad de los Turpin con sus 13 hijos Estaban desnutridos, a pesar de la abundante comida que se ha encontrado en la casa Se la comían delante de ellos y solo les dejaban mirar, compraban comida como pasteles de manzana que dejaban sobre la mesa y se los prohibían tocar La niña que consiguió escapar tenía 17 años, pero según los policías aparentaba solo 10 y llevaba dos años planeando su huida Lo único que les dejaban hacer era escribir en diarios Hay cientos de ellos que ahora son clave para la investigación ¡Gracias! ¡Gracias!